y los amigos y colegas bienvenidos nuevamente a nuestro canal sublear f y f bueno tenerlos por acá el día de hoy hoy lo que vamos a hacer es enseñarles un pequeño tip que de pronto ya algunos lo conocen otros no es que hay muchas personas que me haya escrito diciendo que intentan abrir una imagen y no pueden abrirla por ejemplo de esta manera voy a intentar abrir una imagen confort 8 y me sale este mensaje este es el mensaje que les habla a muchas personas que me han escrito al interno y me han preguntado sobre este problema por eso quise hacer este vídeo para resolver esa duda lo que pasa es que a veces la imagen no la envían por whatsapp es una imagen que está en jpg y no la podemos abrir como pueden ver no se puede entonces muchas personas que lo abren en core lo que hacen es abrir en pain y luego abrirá con corel en este caso el confort 8 pero lo que vamos a hacer es irnos a esta página que se llama ritmo y vg vamos a irnos a esta página como aparece acá y vamos a irnos aquí donde dice subir imagen básicamente está en inglés subir imagen vamos a escoger la imagen que vamos a ver que necesitamos abrir el 4 8 y esta página pues lo que sirve básicamente es para quitar el fondo a la imagen pero nosotros no queremos quitar el fondo simplemente queremos que la imagen se nos pase a un formato para poder abrir un confort 8 en este caso un formato png pues vamos a darle acá donde dice editar en caso de que se quita el fondo vamos a darle dice editar y aquí vamos a escoger la primera opción que es esta que aparece aquí vamos a darle clic y nos va a aparecer la imagen tal cual como la queremos si ya cogemos otra opción ya es para difuminar para ponerle fondo en este caso se nos interesa simplemente nos interesa la imagen principal entonces ya una vez las cosas vamos a darle descargar descargar aquí y ya se nos acaba de descargar nuestra imagen acá como la pueden ver entonces vamos a irnos a por 8 nuevamente vamos a ir archivo colocar y vamos a escoger nuevamente la imagen una vez la coloquemos por la imagen ya como pueden ver ya se puede colocar totalmente ya no nos va a salir el mismo problema el mismo error y aquí la tenemos nuestra imagen entonces vamos a colocar y como en el vídeo anterior les enseñé escalar contenido según escala vamos a hacer lo mismo en este vídeo vamos a ampliar nuestra imagen para no distorsionar vamos a darle seleccionar en el che y listo de esta manera nos quedará nuestra imagen perfectamente espero les haya gustado este tipo se escribe suscriban a nuestro canal y sin más nada que decir nos vemos en el próximo vídeo y que me dio los bendiga colega